... Nuevamente en el marco de nuestras acciones patrimoniales hemos firmado un convenio con la Municipalidad de Rosario en la cual nos comprometimos a pintar el Museo Castanino luego de la intervención de Mariana Tellería el Palacio Municipal que realmente es formidable el trabajo que se está haciendo porque es un edificio indudablemente ícono para nuestra ciudad y bueno, un nuevo hito, imagino que va a ser un nuevo ícono en la ciudad de Rosario que son las chimeneas de Asindar las chimeneas que están construidas y que han quedado de la vieja planta de Asindar en nuestra querida zona sudoeste de la ciudad, en Francia 4000 que por un proyecto, una decisión que llevó adelante Dante Taparelli bueno, ha transformado esas tres chimeneas que estaban en un gris opaco perdidas casi en el paisaje de zona sur en tres bellezas que son las tres gracias de la zona sudoeste y bueno, están pintadas en rojo, rojo chili que también ha sido un color consensuado con patrimonio, con cultura con obras públicas y bueno, con la idea que está próxima ya a finalizar y a concretarse de que esas chimeneas, los lunes a las 8 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde suenen, suena el silbato puedan ver el humo los vecinos de la ciudad tal como funcionaba hace 50 años atrás la planta de Asindar bueno, esta es una intervención que se llama hemos bautizado las tres gracias está inspirada en el mito griego, greco romano sobre las tres virtudes pensaba en algún momento cuando veía en este distrito tan espléndido diseñado por uno de los mejores arquitectos del mundo que qué feo que eran esos tres huesos secos en frente que representaban exactamente lo que estábamos combatiendo desde hace muchos años la industria pesada en el país ha sido así motora de las mejores cosas el desarrollo de toda la industria pensemos que desde este lugar, aquí mismo donde estamos parados nacieron las vías, los clavos y los tornillos de la ciudad estas tres chimeneas así secas como palos secos eran un símbolo inequívoco de lo que le había pasado al país esta es una de las industrias que desapareció con la corriente neoliberal que lo primero que hizo fue llevarse toda la industria que producía trabajo es muy fácil diseñar cuando se tiene la varita mágica en este caso son mis amigos de Ter Suave yo pienso siempre desde el escalón número 25 desde el primer escalón ya tengo el color y la posibilidad de hacerlo entonces sabemos lo que hace el color por la vida humana pensé en el rojo porque el rojo es el color que nace en las entrañas de estas chimeneas pensando también en el tremendo valor simbólico las bauticé libertad, igualdad, prosperidad tres sinónimos de la palabra trabajo el rojo, el color que no hagan strewn CRICIÓN CRICIÓN CC por Antarctica Films Argentina